Ni la simpatía ni la compasión pueden darse a manos llenas como algo que no tuviera valor Quien las recibe debe merecerlas amigo mío Tu nunca fuiste merecedor, chile Y no me cabe duda que todavía sigues buscando dificultades Sigues buscando dificultades No busques culpables cuando hables, te perforarán mil sables Yo los abro como llave, manejas tu nave Mi bandilla viene en bus, pero con pros destacamos y hasta le metemos cruz Busca que luzcas de una forma brusca, manipulando frases y la boca como busca Colabo con pesos pesados porque somos el Dream Team Y a los pinches paleros vamos a ponerle fin Porque de mil destacan los mejores griter Tiro medallas y combos al estilo Kino Fighter Sniper saco de la manga, todos me dan lasco No se salvarán pendejos aunque entregan casco Uh, el cast haciendo de las suyas, oigo la bulla que destruya Mis putas patrullas, mi vida no es como la tuya Motherfucker don't lie, los que abanican pierden por acumular strikes En mi mano el mic, porque tu talento es strike Y esta mierda es más caliente que mil grados Fahrenheit Siempre de right, con la gente que me apoya Yo me encargo de matarlos, luego el hacker los desholla Estos MC te follan y en el camino te arrollas Intenta robar el título, te salirán ampollas Oigas lo que oigas, escuches lo que escuches Yo juego con versos, tu con osos de peluche Detrás que te cerruchen hará reventar tu cráneo Mente enferma está en la casa, representa subterráneos Por año, llévelos para la morgue Porque tengo la maña de asesinar al que me estorbe Quedaré conforme si la cabeza desplota Esta colabo es tan buena como de Michoacán la mota Nota que te azotan porque mamas las pelotas No pidan batalla si en el primer round se agotan No hay otra chance, pues esa es cosa seria Café Jackerman, especializas en esta materia Yeah, especializas en esta pinche materia Yeah, yeah, yeah Dentro con trabas, que sabrás de rap rebabas Nombra las patadas pa' tu cara porque aquel no para, para Tu rap de mierda, yo tengo el veneno ¿Quieres competir bastardo en corto? Te mando al infierno A tu rap tierno, oye pongo veinte cruces Pendejo, tú no eres nadie, yo no sé por qué te luces ¿Quieres intimidar con tu pinche hardcore mal hecho? En esto tú la presa, mi letra la bestia la has hecho Todos quieren rapear y de ellos buenos no hay ninguno En este año yo soy el ogro y ustedes mi desayuno En fin, llego con café representando el rapetido léxico Superalo porque te mando pa'l médico Y especifico, con buen estilo crucifico Pues yo soy el culpable de que quedes hecho añico Si o si me explico, tú cierra el pico Con estos golpes te dejo el culo más rojo que jaimico Perfecto tipo, antíbalas mi logotipo Hoy te derrito, para joderlo soy adicto Salgo de un mito, de la ceniza resucito Y te devoro de un bocado como un agua bioconstrictor Esto es Ja, ja, hijo de puta Bien, bien, yo, yo, rompiendo tu estúpida cabeza Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!